Preciosa te llaman las olas del mar que te bañan, preciosa por ser un encanto, por ser un edén. Saludos amigos de Jacksonville, bienvenidos a otro programa de Puerto Rico al Día. Hoy en el segmento de impacto comunitario tenemos varios temas, temas de mucho interés en Puerto Rico. Para comenzar tenemos a Héctor Travieso, muchos de ustedes lo conocen porque trabajaba antes con Exclusivo, como ustedes la conocen. Entonces Héctor Travieso, no sé si lo siguen en las redes sociales, pero yo sí, yo me quiero informar de todo lo que está pasando en la isla y él tiene una forma bien jocosa de compartir información, información muy importante. En este caso Héctor Travieso hace énfasis en lo que es la migración de Puerto Rico y como muchos puertorriqueños ahora están optando por salir en lugar de a los estados, a la República Dominicana. Aparentemente hay puertorriqueños que han descubierto que es más sencillo, ¿verdad? Dando el caso de que la moneda es mucho más barata, ¿verdad? Y pues nosotros los puertorriqueños podríamos sacar más por el dinero, básicamente. También está hablando de su apoyo al presidente Trump y cómo él entiende que el presidente Trump ha sido responsable de responder apropiadamente a la crisis de Puerto Rico. Yo los dejo a ustedes, ¿verdad? Con esa información y que ustedes opinen, síganlo a él en las redes sociales, vean los comentarios para que decida usted, ¿verdad? En otros temas tenemos también los reportes de David Begnau, como saben, reportero de CNN, reportando desde el suceso de Huracán María. Y bueno, esta vez nos trae información de la nueva cifra de muertos. Aparentemente hay un reporte oficial federal donde nos indica que las muertes ascendieron a un total de 2,975 muertes, que no era un número como el antereportado, ¿verdad? Que muchísimas personas lo pusieron en sus redes y hasta en la foto de perfil y todo. Es un avance sobre los 4,000 muertos. De todos modos, es una mala noticia. Es una mala noticia pues porque sabemos, o por lo menos quiero decir que muchas personas saben que se le atribuyen más muertes a María indirectamente. Hay que decir que a lo mejor tras el paso directo del huracán no fallecieron inmediatamente estas personas, pero sí sabemos por reportes que estas personas que padecían de problemas respiratorios, que padecían de algún tipo de problemas de diabetes, que no recibieron los tratamientos adecuados en el momento adecuado, sabemos pues que muchos de ellos lamentablemente murieron de manera indirecta. De todos modos, el número es alarmante y es alarmante porque sobrepasa el número de muertes de lo ocurrido en el estado de Louisiana con el huracán Katrina. Como bien saben, el huracán Katrina fue uno de los más devastadores y dejó un saldo de 1,833 muertos según informes oficiales. Así que esto de los temas y las muertes y las cifras que todavía como no se puede llegar a un acuerdo, es como bien triste, es bien triste porque solamente nos indica de toda la mediocridad y la incompetencia de este gobierno a raíz del huracán María. Así que esperemos, esperemos, tenemos fe, ¿verdad? Que van a mejorar las cosas y que pues cosas como esta tenían que suceder para ver nuevos protocolos en su lugar, ¿verdad? Y ahora a ver un poquito más allá de las preparaciones, pues porque sabemos que muchas de estas personas que también sufrieron el impacto directo no se prepararon adecuadamente. Y bueno, pues el almacenamiento de comida tal vez le duró unos días, no contaban con que iban a estar tantos meses sin luz y sin agua. Así que es muy lamentable la información. Y en otros temas me encantaría compartir con ustedes dos minutos con Sally Fit Fit porque ella nos tiene un video que ya nos había prometido, ¿verdad? Saben, si nos siguen la semana pasada en el programa, discutimos de que Sally va a estar colaborando poco a poco con nosotros y va a estar enviándonos videitos para mantenerlo usted en su casa en forma. Así que sin nada más les dejo el video de Sally Fit Fit. Salve a los amigos de Jacksonville, nos encontramos en Beast Performance aquí en Bartram, y me acompaña Sally Fit Fit y me acompaña David. Y hoy nos vamos a hablar un poquito más de lo que son los ejercicios. Correcto. Bueno, entonces muchas gracias nuevamente por tenerme en tu programa tan bello. Mi nombre es Dallas Fit, estamos en el gimnasio de mi amigo David, que está en Barton Park. Y sabemos que los chicos regresaron a la escuela y yo sé que las mamás estamos nerviosas porque no tenemos tiempo, ¿verdad? Mira, cuando ellos regresan a la escuela estamos ocupadas. Así que hoy les vamos a enseñar unos ejercicios básicos, básicos que pueden hacer en casa, ya sea en la mañana, o ya sea en la tarde, o ya sea en la noche antes de acostarse. Lo importante es estar motivados y hacerlo diariamente. Bueno, David les va a mostrar el ejercicio un poquito más avanzado y yo les voy a mostrar el impacto bajo, ¿ok? Así que aquí vamos. Gracias, Léjica. Gracias, Léjica. Bueno, entonces ahora lo que vamos a empezar es, nosotros siempre recomendamos ejercicios de cardio y de fuerza, ¿ok? Entonces los ejercicios de cardio son básicos, vamos a enseñarles ejercicios básicos, lo que le llamamos jumping jacks, ¿ok? Entonces vamos a hacer jumping jacks, David, are you ready, David? Ready. Ok, so we're just going to do solo, vamos a hacer 10 de cada uno para que ustedes vean. Entonces vamos a hacer jumping jacks. Listo, David, vamos. Y para los que no puedan brincar, pueden quedarse aquí, pueden quedarse aquí, ¿ok? Lo importante es estar en movimiento, ¿ok? Lo próximo que vamos a hacer es correr, ¿ok? Entonces, entonces podemos hacer esto, ¿ok? Y yo voy a hacer esto y David va a ser un poquito más avanzado, ¿ok? So David, ¿ok? Y para los más avanzados, the more advanced ones, you guys can do a job. So, listo, ¿no? Perfecto, ¿ok? Bueno, amigos, espero que hayan disfrutado el video de Sally y para que sepan que va a estar colaborando con nosotros en el futuro y van a disfrutar de videitos como estos más seguidos. No se me retiren, que en breve volvemos con el segmento de Farándula. ¡Ven la del Caribe, Oriente!